Yo estaba justo con mis hermanos carnales, teníamos mucho tiempo que no nos veíamos y con mis hijas y toda la familia, le rogamos gracias a Dios por estar aquí Estelita que tenía como unos 40 o más de 40 años sin verla Sí, yo no sé desde cuándo, yo creo desde que murió mi hermano también Porque yo le doy muchas gracias a Dios por este privilegio de podernos ver todavía Así que, pero me daría más gozo y más gusto de que todos tuvieran a Dios en su corazón Tenemos mucha gente, tratamos de servir a Dios, pero muchos que no A ver que eso, no hay tristeza en nuestra vida Pero qué menos que este día podamos reflexionar en la Palabra de Dios Reflexionar en nuestras vidas, cómo es caminado Miren mi hermano, ahí está en ese lecho Muy posiblemente parta de ahí Pero hay un seguro de vida en él Aleluya, dice San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24 Dice, de cierto a cierto hijo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida Amén El que crea en mi palabra Tiene vida eterna ya El que ha creído Y pasó de muerte a vida Aún los que hemos creído Ya estamos caminando en esa vida eterna El día de nuestra muerte ya más es un brinquito Y estaremos allá Amén Amén Por eso el vino El mismo Dios humanado A llevar ese grande sacrificio Para que podamos ser salvos Dice Amén Amén Amén